Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu beso, tus manos parecen escaración Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo pulsarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor, lo siento Lo siento, lo siento mi amor, lo siento Lo siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor, lo siento mi amor Lo siento mi amor, lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu beso, tus manos parecen escaración Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo pulsarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tus besos, tus manos parecen escaración Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada